¿Qué es el equipo de la Unión Deportiva Telde? ¿Qué es el equipo de la Unión Deportiva Telde? ¿Qué es el equipo de la Unión Deportiva Telde? Bueno, nosotros queríamos siempre tener el balón porque ellos son un equipo que arriba tiene mucho nivel, pero es un equipo que también está cómodo sin balón. Por lo tanto, es un equipo peligroso cuando defiende. El gol, de hecho, llega en una jugada de ataque nuestro porque mantienen arriba a los tres jugadores de ataque que son muy peligrosos. En la segunda parte hemos intentado con los cambios dar más calidad en ambas bandas con la entrada de Cali y de Leandro y es un poco lo que hemos buscado. Tener más juego por fuera porque ellos por dentro son muy fuertes. ¿Qué te ha sorprendido de Lanzarote? ¿El juego era previsible? ¿Lo que esperabas? Sí, Adolfo lleva varios años en Lanzarote, haciendo además un trabajo muy bueno, siempre está arriba. Ya el año pasado jugaron play-off. Es un poco lo esperado. Aquí ya más o menos nos conocemos y sobre todo un equipo que lleva ya una serie de años trabajando juntos. Ellos son un muy buen equipo, van a estar peleando por el campeonato seguro. Y bueno, esperábamos este Lanzarote difícil, aguerrido, las disputas fuertes y que además arriba con muy poquito te hace peligro. Ellos han hecho dos jugadas muy claras de gol, han tenido el 0-2 en una ocasión muy clara y prácticamente sin haber hecho mucho más. O sea que da pie al nivel que tienen y lo peligrosos que son. ¡Gracias!